Me pregunto, ¿a qué se refiere la gente cuando te dice, pongamos un negocio, pero pongamos un negocio chingón? O sea, ¿cómo? Es obvio que quieres poner un negocio chingón, ¿no? O sea, ¿será que la gente dice, ah, no, es que yo había pensado un negocio, pero un negocio de mierda? Estas mismas personas te dan consejos. A un amigo le dije, oye, mira, quiero poner unas hamburguesas. Me dijo, ¿me dejas darte un gran consejo? Sí, sí, claro, por supuesto. Por unas hamburguesas, cabrón. Por unas hamburguesas que sepan rico, güey. Claro, cabrón. Yo había pensado unas hamburguesas que supieran del culo, pero ahora unas ricas, güey, pues tiene mucha lógica, ¿no? Estas mismas personas saben qué pasó, por qué pasó y cuándo pasó. Y es que cuando alguien se muere, te dicen, no, esa persona, fíjate que esa persona ya sabía que se iba a morir. ¿Por? Porque ese día se despidió de una manera diferente. Siempre decía, nos vemos pronto. Y ese día dijo, nos vemos luego. Entonces, sí, sí, se estaba despidiendo. Y cualquiera esta persona no tiene ni idea que si iba a subir un avión, el avión iba a tener una avería, y pues se los cargó la chingada. Y entonces ahora me da profundo miedo subirme a cualquier avión, porque no vaya a ser que por un pendejo que se haya despedido diferente, nos cargue la chingada a todos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.